que están haciendo no le quieres atorrar a ese a ver ponselo como se le ve si ese es la patita de adelante claro que si y ese va en su cabeza es para que se vea como si no tuviera la parte de atrás pero me estoy grabando a vuelta va no la pares al contrario no quiero espérate abela es que no le gusta ok la otra dame tu pata vela vela abrázala tu abrázala tu como que ya se volvió más rebelde no? si ya no se deja espérate velita espérate vela no quieres ir? ¿eh? ¿no quieres ir? aguantala esta mano porque si no se le va a salir ya lo saco es porque necesitas aguantar los manos ponle metenle primero la cabeza ¿tú piensas? no quiere no quiere es que ella no quiere pero si diría Jackie no está en el mood I'm not in the mood ajá espérate veleta espérate vela vela voy es que estás más rebelde no quiero no quiero ¿qué te pasa? espérate es que te hasto vela ya casi lo tenemos se hace cuenta que son los Avengers y Thor cuando están tratando de quitar el guantelete ya casi lo tenemos esta patita es la rebelde es patita rebelde tienes patitas rebeldes tienes patitas rebeldes no Bella no Bella no Bella no chit Bella es que tienes que abrirla le estás lastimando sus fingers she doesn't want to no quiere si ya casi lo tenemos no quiere no quiere no está de amor no está de amor